En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron hasta el corte de este lunes 26 de julio el fallecimiento de cinco personas, entre ellas tres mujeres de 53, 57 y 87 años y dos hombres de 74 y 77 años de edad a causa del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 51 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 92 pacientes y en casa se identifican 769 personas aliviándose, para un total en el distrito de 912 personas activas con coronavirus en Barranca o Bermeja. En esta ocasión se notificaron 137 casos positivos por COVID-19 en el puerto petrolero, en 71 mujeres y 66 hombres, para completar un total de 912 personas activas en el distrito en la ciudad. Las autoridades de salud hacen el llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.